Bueno, a continuación una canción de amor Buen tema, buen tema el de amor Buen tema, un poco trillado Un poco trillado, pero bueno, siempre hace falta una piedra más Vamos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Será que no te interesa, amor Será que no te interesa, amor Je suis mío como un fugitivo En buenos sitios, ¿por qué has sido? Quiero saber por qué te escondes ¿Acaso es que me he vuelto tan bueno? ¿Por qué no a dónde te fuiste? 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 ¿Por qué no te fuiste? Luches en mí como un fugitivo En Buenos días por donde has ido Quiero saber por qué te esconden Almas no te quiero en tu cuarto tampoco Porque cuando te volviste hay que decir el corazón El frío hasta el tren Y en la plaza se sepa Y en la plaza se sepa Y en la plaza se sepa Y en la plaza sepa